Hola, soy Fátima Domínguez y este es el Chat Challenge de EXA. ¿Cuál es tu mix de comida más random? ¡Ay! Le pongo un cazú pa' todo. Pero, me da pena, pero... Cereal con salchilla. Menciona cuál es el sueño que no has cumplido fuera de tu profesión o relacionado a un hobby. Dar un giro heavy patinando sobre hielo. Algún día lo quiero hacer. ¿Cuál ha sido tu peor cita amorosa? Hasta el momento todavía no tengo una cita amorosa en la que todo marche mal. Hasta ahorita no. ¿Cuándo se trata de ropa, qué es lo más importante para armar un outfit? Indiscutiblemente sentirme súper cómoda. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que has hecho por amor? Iba en la seco y le pedí el coche a mi abuela. Le dije, oye abuela, préstame tu coche que irá... Y le fui a dejar un disco a un chico que me encantaba. Pedíle el coche a mi abuela para ir a dejárselo. ¿Cuál ha sido la cosa más vergonzosa que te ha pasado en público? Ay, ya me acordé. Fue cuando canté, me olvidó la canción y tuve que parar a los mariachis y les dije, no, 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 espérenme. Voy a tener que repetir la canción. De verdad no me pude acordar de la letra. Qué pena me dio. Si pudiera ser un personaje de ficción, ¿quién serías y por qué? Ay, yo creo que me encanta la magia. O sea, yo creo que podría ser algo como de Harry Potter o Hermione para ponerme esa capa invisible. ¿Cuál es el emoji que más utilizas en tus chats por WhatsApp? Es la carita, que hago así, de guiño. ¿Qué comprarías si en este momento te hubieras ganado 500 mil pesos? Ay, un boleto para irme de viaje. Me iría de viaje indiscutiblemente. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? Que huela rico. ¿Qué celebridad histórico te hubiera gustado conocer? Me encantaría conocer a Celine. A Celine Dion. O a Selena Quintanilla. Me encantaría poder, aparte de cantarnos una canción junta. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era esa personalidad? ¿Crees en el amor a primera vista? La verdad no. La verdad no creo porque hasta el momento la persona que más me ha gustado me cayó súper mal la primera vez. Entonces, todavía no. ¿Algo que si no haces te pone ansioso? Ok, cuando no tengo como un orden de lo que quiero, me frustra porque todo me sale mal. Llego tarde a todos lados. Un despapalle. ¿Qué signo zodiacal eres? Híjole, 100% soy muy, muy tauro. Ni cómo ayudarme. Ni cómo decir no. Soy, me encanta la comida. Amo la comer, amo comer. Amo, pues sí, la estabilidad. Me encanta compartir. Soy demasiado touchy también. Entonces, mi signo me representa mil por ciento. ¿Cuál es la canción que más te identifica? La verdad es que esta canción me encanta. Son varillas de 1975. Es una canción que siempre que la pongo me da para arriba. Bueno, amigos de EXA, ya me conocen ahora un poquito más. Yo soy Fátima Domínguez y te invito a seguirme en mis redes sociales en donde tú quieras como Fátima Domínguez. Te invito a que escuches mi nuevo sencillo que se llama Caballero. Y va un poquito como... Caballero, mis ganas me traen tan apurada. Y tú vas tan lento, me inundas el cuerpo pidiendo permiso. Pon beso. Caballero, mis ganas me traen tan apurada. Y tú vas tan lento, me inundas el cuerpo pidiendo permiso. Bye, bye.